De las juntas vecinales a los parques provinciales de bomberos, de la estación de San Isidro al nuevo presupuesto, de la situación del PP de la propia diputación a su futuro personal. Diez preguntas con respuesta a Emilio Orejas, el presidente de la Diputación Provincial de León. Yo no lo entiendo así. Ni había cápsula antes ni entiendo que la haya ahora porque a ese nivel de compañerismo, como lo querramos llamar, a nivel de diputación, seguimos siendo los mismos, seguimos siendo el mismo equipo. Nosotros no hemos escatimado esfuerzos para intentar que todas las juntas vecinales puedan presentar las cuentas en tiempo y forma. Incluso hemos pedido prórroga al ministerio para que en caso de que alguna se quedara rezagada pudiera hacerlo, pero que no sea porque por parte de la Diputación a través del SAN no hubiera colaboración plena para ayudarles a presentar sus cuentas y que no desaparezcan. No sabemos si nosotros lo vamos a dejar rematado, pero seguro que no vamos a parar el proyecto de dotar a la provincia de parques de bomberos. Vamos a seguir trabajando. Yo creo que es el mejor presupuesto que podamos aprobar. Dado los tiempos en los que estamos y lo que nos queda de legislatura, es un poco lo que viene diciendo hasta ahora. Que tenemos que asegurar a los ayuntamientos las cosas que realmente les importan. Las estaciones de esquí, los dominios esquiables, cuanto más grande es mejor. Pero nunca podemos olvidar que nuestra estación de esquí es mucho más grande y que la inversión principal, en este caso, de la línea eléctrica de 12 millones de euros, nosotros ya la tenemos ejecutada. O sea, los que estamos arreglados somos nosotros. A partir de ahí, colaboración con Asturias, bienvenida sea, pero con unas premisas. Yo me sorprende que en este caso la oposición, antes de haber visto el presupuesto, ya haya dicho que no lo va a aprobar. Pero, por otra parte, nosotros vamos a seguir tendiéndole la mano para explicarle nuestro presupuesto y que ellos nos lo apoyen. Si ellos nos proponen alguna cosa que entendemos que es beneficiosa para la provincia, pues lo vamos a incluir en esos presupuestos. Pues yo creo que no hay conflicto ninguno y la prueba de ello es que con el Ayuntamiento de León estamos yendo de la mano, en este caso, en Gersul, y después en otras cosas que también compartimos, como es el consorcio del aeropuerto, como es el consorcio de turismo. ¿Novatada o no novatada? No, yo creo que no. Es una institución muy seria para hablar de novatadas. El aeropuerto de León también va a ser lo que quieran los leoneses que sean. De poco va a servir que las instituciones nos matemos en buscar vuelos, destinos, compañías, si después realmente no se utiliza. Los usuarios, los posibles usuarios del aeropuerto de León no lo utilizan. Planes provinciales, plan de juntas vecinales, plan de empleo y plan de emprendedores. Son esos cuatro pilares, yo creo, los cuatro pilares principales para la provincia de León. De momento no me lo planteo. Yo me planteo llegar al 25 de mayo con total normalidad y funcionamiento correcto de la institución y después del 25 lo que sea.